... Segunda oportunidad que lo ganás. ¿En qué año fue? Gané en el 94, que fue el segundo torneo más grande. Y a partir de ese torneo, Alicia me empezó a ayudar para jugar en Buenos Aires. Y bueno, me ayudó también a cambiar la vida. Este es un torneo que tiene, yo siempre digo, el valor afectivo. Más que el monetario, ¿no? Esto es el afectivo. No, no, no. El dinero sirve para todo, pero Guillermo no era así. Haber conocido a Guillermo implica que no, es afectivo. No, era un amigo, él estaba siempre. Y Alicia también es de la familia Ibaña. Nunca me dejó. Le has dado otro alegrón hoy, ¿eh? Sí, sí, porque se jugaba estas hermanas en Lomas y estaba con... ...que quería venir. Bueno, jugué mal la primera vuelta y me vine. Y tenía ganas de ganarlo. Hoy jugué muy mal, no pegué muy bien. Estaba muy nervioso. Quería terminar rápido y no podía. Tenía presión. Dani y Alfonso juegan bien. Daniel lo vi después de un tiempo. Hacía mucho que no jugaba. Y la verdad que, bueno, hizo fuerza, ¿no? Nadie te regala nada. Pero, bueno, se dio y, bueno, me debe haber ayudado Guillermo, mi viejo, gente que está arriba. Seguro, seguro. Contame alguna... algo de Guillermo, alguna anécdota que esté relacionada con vos. Uy, tengo un montón. Con la actividad esta del golf, obviamente, ¿no? Sí. Guillermo era un tipo que estaba... lo estábamos esperando para jugar. Él quería jugar con nosotros. El día que se lo llevaron, íbamos a jugar al golf y nunca más lo vimos. Se extraña. Es un tipo que se extraña. Pero, bueno, nos dejó esto. Estamos unidos. Y jugamos todos los años por él, acordándonos de él. Eso, mirá, para mí es invalorable. Desde aquel comienzo en Cancha Nueva, del lamentable suceso que ganó Cacho para acá, cada año que pasa los profesionales se juntan, como pocas veces los veo, unidos. Es el torneo, ¿no? De la zona sur. Se dividió un poco. Antes venía gente de Bahía Blanca. Tenemos que hablar con Mike para ver si el año que viene se puede volver a jugar todo. Toda la gente que él conoció, aparte, ¿no? Él viajaba, nos prestaba la camioneta, nos daba ticket para... Historias con esa camioneta, ¿no? Uf, buenísima. Nos llenaba la camioneta de comida, salíamos, la ruta teníamos todo. Era un fenómeno. Era un tipo que se extraña mucho, se extraña mucho. Estoy seguro de eso. Contame estos dos días de golf. Jugué bien, muy bien ayer. Muy bien ayer, un green solo. No metí, los greeners no estaban muy buenos, pero se nota el laburo de la cancha, la verdad que están haciendo un trabajo impresionante. Sí, vos has estado muy vinculado a este campo de juego, con los chicos, con todos. Yo trabajé acá de acá y empecé de acá y de acá. Entonces, es mi casa, yo me siento... Yo vengo... Si hay un lugar que quiero venir a practicar es acá, lo que pasa es que, bueno, a veces el tema económico o querer mejorar o avanzar te lleva a dejar cosas que la verdad son feas, pero bueno, uno quiere progresar y mejorar, es lo que siempre busqué, ¿no? Busqué eso. ¿Cómo siente el pardo estas cosas que te pasan? Uy, llega un fenómeno. Pensá que fue un tipo que me dio una oportunidad impresionante. No existía y él me dijo, bueno, a trabajar con él. Y bueno, ahora me estuvo mirando, también me ayuda mucho Ángel. Cuando lo estoy jugando muy mal, lo llamo y digo, Mike, no le pego un tiro, pego para... Ricky debe hacer esto, lo otro, bueno. Ahora con la operación no lo pude ver, pero está bárbaro, tiene una recuperación bárbara. Un gran tipo también, me ayuda mucho. Ángel, Eli, la familia, son tipos bárbaros. Es un tipo que vive para el club, no puede estar sin el club, él está acá. Me contaba Eli que tiene domicilio, el postal normal de la casa, él tendría que estar en reposo, está acá, pero bueno. Es un tipo que tiene la camiseta puesta totalmente y bueno, se nota en el laburo de la cancha. ¿Qué te parecen los greens grandes como están ahora? Me parece bien, hay que esperar un tiempo, ¿no? Para que se acomoden. Buenas reformas y bueno, el laburo que hicieron con el trabajo que están haciendo con el riego, se nota, se nota y lo necesitaba la cancha. Avanzaron mucho las canchas en el mundo, en Buenos Aires, y creo que una de las cosas, el riego es para que la pelota no corra tanto, da mucha ventaja, no se notan los buenos jugadores al que la hace correr. Entonces bueno, ahí marca la diferencia y si no siempre hubo acantilado, hago poco, hago poco, pero bueno, con estas mejoras creo que avanza, ¿no? Avanza bastante la cancha. Ricky, vos sos un hombre que conoce mucho la actividad local y también has viajado mucho. ¿Dónde está parado Mar del Plata en cuanto a gol? Impresionante, hay unos jugadores, Miguel se vino a vivir acá, Miguel Fernández, Juan Pablo Obate juega el Challenge, tipo, no se valora solo cuando estás afuera, te das cuenta de la calidad de jugadores que hay en Argentina, aparte de un país con tanto problema económico, totalmente estamos lejos de la economía de cualquier lugar del mundo, y donde vos podés jugar es todo el triple, todo vale el triple. Entonces, el esfuerzo no se nota, no se nota, yo siempre digo que es muy bueno, cualquier posición que pase en un corte en cualquier tour del mundo, una Argentina es impresionante, es impresionante. Trabajan, cambió mucho todo, ahora practica más, se practica más, se trabaja con psicólogos, profesores, cámaras, bueno, avanzó y se pone a tono el mundo, ¿no? Porque son trabajos que se hacen en... Yo tuve suerte de ir a la Academia de Jean McLean, y se trabaja igual que acá, y hay muy buenos profesores, hay profesores muy buenos en Argentina. Pero bueno, no tenemos la capacidad de generar una propaganda como para tener un tour súper importante, y vos fijate, juegan 10 torneos por año y la cantidad de jugadores que es jugando afuera. Entonces, uno se da cuenta que es bueno el golf argentino, ¿no? Se está mirando, Romero, 50 años, gana, son tipos que han hecho historia en el mundo, y creo que todavía no tienen el valor como un jugador de fútbol, porque somos un país de fútbol. Entonces... Ya vamos a ir cambiando de espacio. Claro. Pero es impresionante cuando vienen a jugar a Argentina y quieren verlos, porque juegan el golf del mundo, son tipos que están en el ranking mundial y todos quieren verlos. Vos vas a cualquier lugar del mundo, los todos están mirando a Cabrera como pega, a Bansiga, a un montón de jugadores. Entonces, creo que hay que darle más valor, creo que hay que jugar más torneos profesionales, involucrarse más con los aficionados, hacer tipo como en Europa, se juega dos aficionados y dos profesionales, tipo football, cuatro días, ¿eh? Con corte, y torneos como Rolex, un montón, importante en Europa, en Inglaterra. Y involucrarse con la gente, que es la que te ayuda, la que me ayudó, ¿no? Si no hubiera sido por todo el aficionado, yo no creo que nadie hubiera avanzado de los profesionales, ¿no? ¿Y tu futuro? ¿Seguir peleando dentro de esta actividad? Sí, es medio incierto, a veces juego, tengo rachas, no soy muy parejo, toda la vida jugué así, tengo etapas, aparezco, desaparezco, pero bueno, hay veces que tengo muchas ganas de jugar, hay veces que no tengo ganas de jugar, y bueno, también ya tengo 35 años, ahora ha cambiado el golf, los chicos ya tienen 24, 25, están jugando bien, practican, tengo obligaciones, tengo a mi mamá, tengo que vivir, entonces, bueno, y si vos querés vivir bien, y querés estar bien, y no querés dejar de hacer cosas, también tenés que dar clases, y buscarle otra salida, ¿no? Ubicar el camino. Sí, sí, solo jugando, tenés que ser muy bueno, tenés que ser muy bueno. Ricky, encantado de conversar nuevamente con vos, de sentir el mismo afecto de siempre, y el afecto que te tiene la gente, en líneas generales. Todos... Ricky, Ricky, Ricky. Sí, por suerte, tengo muchos amigos en el golf, es lo que me dio la vida, y espero tener muchos más. Ahora ya me vengo el 15 de diciembre, ya me quedo trabajando enero, febrero, me gusta, estoy bien en mi lugar, y sí, estoy esperando el tiempo para venir. Hoy me fui a desayunar, a mirar el mar, porque en Buenos Aires, viajando, no veo, ¿no? Entonces uno no se da cuenta de lo que tiene cuando está afuera. Gracias por haber ganado el torneo, creo que lo ganó uno de los que lo tenía que ganar, hay más que quieren ganar, pero lo ganó un amigo de Guillermo. Ganar es una circunstancia. Yo tenía muchas ganas hace muchos años, el año anterior perdí el desempate, pero fue un buen año, y a partir de eso también empecé a jugar bien, entonces yo soy muy cabalero y busco esas cosas. Por ahí jugando bien el Ibáñez, me cambia un poco la suerte jugando, y bueno, es lo que quiero. Y aparte porque hablé con Alicia, le dije a Alicia yo voy sí o sí, clasifique o no clasifique, yo voy porque quiero jugar, y porque le debo millones de favores, ellos me salvaron, ¿no? Entonces cuando ellos hacen algo, hay que estar, hay que estar, porque nunca te van a esquivar. Te pueden atender a las 3 de la mañana o a las 10 de la mañana. Ellos están, vos, es esa gente que vos decís, vení para acá o estando afuera, Alicia extraño mucho, volvete Ricky, yo te mando el ticket. No, no, bueno, siempre, siempre, en ningún momento te van a fallar. Es gente con una educación y un código impresionante, impresionante. Estamos de acuerdo. Ricky, nuevamente, gracias, felicitaciones, y bueno, a disfrutarlo, no te quito más tiempo. Bueno, gracias Hugo, y espero que sigamos muchos años más, que podamos seguir haciendo nota, a ver si gano algún torneo más, y bueno, lo que necesites, sabés que siempre estoy. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias, Ricky. Y llegamos a la entrega de premios. Daniela Ibáñez, hija de Guillermo, Milagros Aizaguer y Guillermo Aizaguer, integrantes de la familia Ibáñez presentes, para realizar la entrega de premios. Ángel Maik, que es como conductor de la misma, y una muy buena presencia de los socios y amigos, bueno, le dieron el brillo a esta nueva edición del torneo Guillermo Daniel Ibáñez. Tenemos, entre otras cosas, mucha información, que no me parece que no voy a dejar a dárselas todas, pero bueno, designación para el Nacional Junior de la Asociación Argentina de Golf. El club felicita a los profesores e integrantes de la escuela de menores. Sobre un total de 35 seleccionados, 10 son del Club Mar del Plata Los Acantilados. Mauro Mastromarino, Pedro Wagner, María Emilia Martos, Luciano Bailone, Mariano Wagner, Santiago Caporici, Delfina Costa, Matías Fernández, Patricio Porciel y Santiago Paz serán algunos de los integrantes que van a representar. Bueno, al Club Mar del Plata Los Acantilados, a la federación en el Nacional Junior, que se va a llevar a cabo en Los Lagartos el 15 y 16 de diciembre. Y también ya se viene la Copa de Oro Senior. Está todo listo, no hay más lugares. Un éxito total, como ocurre todos los años. Bueno, campeones interclubes, Senior, cuarta categoría, el Club Mar del Plata, el equipo José Luis Díez, Mario Vinagre, Rafael Duro Martínez, Alberto Castelli y Teté Cosoli. Y te cuento cómo está Castelli. Cuatro torneos, dice tres campeonatos, cuatro ascensos. Está en lo que sigue. Bien, torneo Guillermo Daniel Ibáñez, Ricky Ferrín en la imagen. Y uno a uno los profesionales iban recibiendo sus premios. Te recuerdo que el 10 y 11 de diciembre la Copa Rolex Schifini en Acantilados. Y aquí toda, toda la familia. Alicia Ibáñez, José Izaguer, sus hijos, Ricky Ferrín, el ganador, Marta Castro. Y un hermoso momento. ¡Gracias! ¡Gracias!